Aquí está, ante ustedes, el más grande e impresionante de toda Venezuela, Carlos, el Profe. ¿Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre si el corazón me lo quita? Actualizamos tus sentidos musicales, DJ Carlos. En esa noche cuando fuiste mía, el Profe, tengo vida sin tocar tu cuerpo, tomo el teléfono, intento hablarte, pero repica, nadie me responde, no sé dónde estoy. El Profe, ya no es necesario que tú me digas mentiras, ha sido culpa tuya que este amor fracase, solo quisiera que hoy fueras tú más sincera. Al romper, son los que estuve en San Pedro, como si ya hubiese estado allí, donde sentí su mirada, como si todo hubiese sido ayer, brisa de isla tropical, donde todo es natural, allí es donde quiero estar. Yo no soy aquel, el Profe. Si tú imaginabas, yo no soy aquel, que el mundo te ofreció, en el que tú, ciegamente confiabas, El hombre de tus sueños, ese no soy yo, si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé, un trozo de ilusión, mentiroso, mentiroso, porque sé que te he engañado, para estar aquí a tu lado, tantas cosas que una vez te prometí, mentiroso. Porque es que te quiero tanto, no te imaginas cuánto, y de eso sé que nunca te mentí, Ay, mentiroso. La primera vez que te hice el amor, sé cómo respirar, El pétalo de una flor, no sé cómo fue, tampoco cómo pasó, cuando la llamé, le digo hacia la boca voy, Ella se subió, comenzamos la pasión, cuerpo, cuerpo, piel, a piel, nuestras ganas haciéndose. La primera vez que te hice el amor, fue cómo respirar, el pétalo de una flor, la última vez que te hice el amor, tal vez no fui yo, pero fue mi corazón. Qué fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida, mentira. Qué fácil, acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras, mira lo que hiciste con mi vida. Música Que ya no hay nada entre los dos, que todo, todo se acabó, que todo, todo se acabó, que tonto me engañaste, a sangre tú. Música Qué fácil, acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras, mira lo que hiciste con mi vida. Música Y te lavas las manos, con disculpas, diciendo que fallé, que yo me equivoqué, con mentiras no. Música Las mentiras duelen, el amor se va, el amor se muere, con mentiras no, porque te hacen daño, con mentiras no, porque yo te amo, ya no quiero amarte más. Música El amor tuyo, lo tuve como un pez entre mis manos, me acariciaba lento, como acaricia un gato, fue aire no viciado en mi existir. Música El amor tuyo, se daba como flor en primavera, sin exigirme nada, para que floreciera, fue aire perfumado para mi. Música Te pusieron por alma, un potro salvaje, galopando orgullosa, con un alma inconquistable. Música 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 Pensar, pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor, pensar que estaba en mi, que te dijera una palabra, quédate. Música 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 Ella me mira, ella me mira, con esos ojos negros que a mi me atraviesan intensos, para hacerle rayos X a mi rojo corazón. Música Ella me habla, con esos labios tan perversos y me ordena vendan un beso, cuando sabe que no puedo, y derrumba mi control. Música Ella me toca, sin tener que levantar un solo dedo, cuando suelto ese recuerdo de mi piel, enredada en su piel, no me llames amor, si tu sabes no es cierto. Música 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 tu cuerpo, y desespero con tu silencio. Ella me mata, cuando me quedo aquí esperando por sus besos y sus ojos negros, y la quiero entre mis brazos, sin saber si piensa en mí. Ella me toca, sin tener que levantar un solo dedo, cuando suelto ese recuerdo de mi piel, enredada en su piel. No me llames amor, si tu sabes no es cierto, no me ofrezcas el cielo, para llevarme a mi hacia el infierno, con tu silencio. Con tu silencio, no me llames amor, tu bien sabes que siento, soy adicto al sabor, del veneno en tu cuerpo, y desespero, con tu silencio. No lloraré, ni perderé el control, si has de decirme adiós, no moriré. ¿Qué puedo hacer, si esa es tu decisión, tú por tu lado y yo, lo intentaré? Ya no resisto más, esta cruel situación, tratar de convivir, inútil resultó. Yo sé que tuve tus noches de amor, nena, yo te dejé entrar en mi corazón, nena, si, como loco te diste a morir, esa paz que da un rayo de luna, nena, tú, la que un día amarré a mi cintura, nena, si, como loca te diste a morir, me amaste a morir. Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó, el profe. ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer, cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo, en frente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad. Mírame a la cara, dímelo que sientes, no me engañes más. ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo que sientes, no me engañes más. ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Como has llegado a mi vida, como has entrado en mi mente, como ladrona una noche, me robaste el corazón, Como has llegado a mi vida, como has podido ser tan fuerte, diciéndome que no te importa, lo que dirán los demás, Si para ti amarme es tu felicidad. Y esa eres tú, la que da todo por nada, la que a veces en tu alma solo lleva el dolor de la traición. Y esa eres tú, esa amante enamorada, que se entrega sin pensar si tiene edad, solo para demostrarme, también sabe amar, igual que los demás. Sé que todo como empieza se termina, nada puede ser eterno, Todo tiene su momento, pero en sí cuando se siente lo importante, que difícil es pensar que lo has perdido, mientras la ciudad se duerme poco a poco. Yo te busco entre la gente inútilmente, todo lo que pude darte será poco, por este amor que todavía está vivo. Sé que nada es duradero, sé que nada es duradero en esta vida, date una oportunidad, todo el mundo no es igual, y que ganamos con heridos de esta manera. Si la vida a veces está lo que tú esperas, y dejamos que se nos escape de las manos, este amor que en realidad vale la pena. Sálvalo que aún ahora estás a tiempo, por este amor que todavía está vivo. Aún vivo 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 Música Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Música Aquí estamos tú y yo Música Empapados del sudor Música Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Música Y tu olor se adhiere a mi Música Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Música Mi cara apoyada en tus senos Música Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Música Y aun cuando termino te tengo Música 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 Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a viernes de dos Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Enloquecerás, mucho llorarás porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no tocarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo te di Fue algo bonito, bueno y sin fin Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta De la emoción Tener en cuenta que aún Nos queda tiempo Y dejar hablar la voz Del corazón No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y al silencio que destape la emoción Que hay dentro de ti Y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no porque te quiero No digas que no contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no No digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo Te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y al silencio que destape la emoción Que hay dentro de ti Que busco yo No digas que no porque te quiero No digas que no contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no porque al no verte Me llega el dolor sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te niegues no Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú no podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si son gotas de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho Soy raíz Me he convertido en átomos que te forman Sin mi impunidad Sin mi impunidad No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te haga mía Gota a mi cuerpo, tu cuerpo a mi cuerpo Gota a gota sensualmente y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor, cuando tu tienes frío Tú no podrás ignorar mi amor No será fácil de partir el corazón Tú soy sangre que fluye entre tus venas Soy el ilícito que te lo guida Ay, calor Yo siempre seré la llama que a ti te quemará Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus libios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Antídoto 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 Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor, mira tu calor Cuando tu tienes frío Antídoto 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 Tu piel llama mi piel cuando tienes piel Antídoto Antídoto Soy tu esperanza, tu razón, tu fe Antídoto Soy tu locura, tu razón de ser Antídoto Veneno soy, tu antídoto también Música